¿Cómo están ustedes? ¿Qué les pareció? Ahí está la característica que nos va a acompañar durante esta nueva serie. Esta serie se llama Romanos y la nueva vida en Cristo. Y te invitamos para que durante las próximas semanas puedas ir siguiendo la temática que vamos a tener durante estos breves minutos cada lunes. Soy Horacio González, pastor de Union Church en Viña del Mar. Y estoy muy contento de que podamos iniciar esta nueva serie basada en este tremendo libro del apóstol Pablo que nos comparte tantas verdades. A veces nos asusta un poco el libro de Romano porque siempre se le cataloga como un libro muy doctrinal. Sin embargo, hoy día quiero que el Señor me acompañe en la conversación contigo para que podamos sacar principios prácticos de este libro maravilloso. No vamos a ir en profundidad en todos los temas, sino que vamos a tratar de sacar reflexiones mirando el libro de Romanos, pero haciendo un acercamiento a nuestra vida diaria. ¿Qué les parece? Esa es la invitación por la próxima semana. Probablemente uno o dos meses estaremos enfocados en este libro, en los primeros capítulos sobre todo de él. Y quiero comenzar con el primer hito. El primer hito está basado justamente en los versos 1 y 2 del capítulo 1 de Romano. Y dice así, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Y queridos y queridas, he decidido comenzar esta serie de reflexiones mirando y estudiando el libro de Romanos. Romanos. Trataré de hacer un nuevo acercamiento sobre el mismo. Así que estoy leyendo la carta y como siempre tratando de darle un sentido práctico para la vida de hoy. Gracias por acompañarme. Que no baste mi reflexión. Mi reflexión solamente pretende ser una inducción para que tú vayas y profundizas. Haz la tuya, haz la tuya. Y que a mí y a ti, querida y querido, nos ayude y nos guíe el Espíritu Santo para que la palabra sea viva en nosotros. Los primeros siete versículos de la epístola son simplemente un saludo a los destinatarios. Sin embargo, a pesar de ser un saludo, están cargados de significado. Pablo habla de que fue elegido por Dios. Y leemos estos y a nosotros nos parece de lo más normal y de lo más natural del mundo. Pero si pensamos un poco más, a nuestro alrededor hay personas que la cultura evangélica considera también como elegidos. Por ejemplo, pastores, apóstoles, salmistas, profetas, seguro que aparece en tu mente alguna nueva categoría o entre medio de nuestras congregaciones aparece otra nueva categoría en breve o alguien pensará en otra apetecible para estos días. Eso fue de mi cosecha. Pero qué pasa contigo? Qué pasa contigo? Entras en alguna de estas categorías de los elegidos o eres simplemente un soldado raso sin ningún tipo de graduación? Puedes ser un estudiante, puede ser una ama de casa, puede ser un doctor, puede ser un arquitecto, puede ser un maestro, puede ser un peón de fábrica, un trabajador del campo, un dependiente de la de una tienda, de un negocio, un emprendedor. Pero tristemente no entras en la categoría de los elegidos según lo describimos, pero ese pensamiento, querido y querida, es falso. Tú y yo, cada seguidor de Jesús ha sido elegido para ser un agente de restauración y para construir juntos el reino de Dios. Y justamente allí donde el Señor te ha colocado es donde él quiere que tú seas ese agente de restauración y de construcción del reino. Sea quien seas, estés donde estés, tú y yo eres un elegido. Créelo, créelo, vive con esa convicción, muévete con esta declaración de Dios, con esto tan significativo que Dios ha puesto sus ojos en ti y te ha elegido como un agente de restauración, como un constructor de su reino. Este es el primer hito de hoy día y nos tomamos un poquito de café. Les comenté el lunes pasado que mi café preferido es peregrino. Tú toma el que tú quieras, pero yo te cuento el que tomo yo. El texto continúa en Romanos 1, 3, 5. La buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Así es, este pasaje del apóstol Pablo continúa el relato anterior. Pablo habla que ha recibido, como nosotros, el encargo de dar a conocer la buena noticia, la cual tiene que ver con Jesús, genuino ser humano y genuino Dios. Fíjate en esto, es muy importante. Sin duda, como más adelante va a desarrollarlo el apóstol, esta buena noticia tiene muchos matices. Sin embargo, hoy quiero resaltar en este hito el énfasis en el Jesús humano. El descendiente de David nos enseña lo que es y significa el real y auténtico ser humano, como tú y yo. ¿Cómo Jesús nos enseña a ser seres humanos, a hombres y a mujeres? Es decir, él vino a enseñarnos el tipo de persona que nosotros hubiéramos podido ser si el pecado no se hubiese convertido en el desastre que somos. Porque el pecado es el que nos hizo un desastre. Ver al Jesús humano es vernos a nosotros mismos antes de la revelación contra Dios. Ver al Jesús humano es vislumbrar lo que alguna vez y algún día seremos. Jesús, el hijo de David, es lo que deberíamos haber sido y a la vez lo que vamos a ser. No sé si me explico con estas palabras, pero en Jesús vemos el verdadero ser humano. Aquel ser humano que no somos nosotros, producto de la desobediencia, producto del pecado. Y en Jesús vemos lo que deberíamos haber sido. Pero gracias, Señor, porque también en Jesús vemos lo que vamos a ser. Y en ese sentido, ustedes ven, hay congestión de tránsito hoy día. En este sentido, Jesús nos ofrece el modelo de humanidad. Cada vez que lo imitamos más y más, cada vez nos vamos pareciendo más a él. Nos vamos convirtiendo al mismo tiempo en auténticos seres humanos. Fíjate bien, fíjate bien. No seas tan impaciente como estos que están afuera. Fíjate bien. Cada vez que nosotros lo imitamos, nos parecemos más a él. Y al mismo tiempo vamos siendo más auténticos seres humanos. Porque el proceso de imitar a Dios es el proceso de volverse humano. Humano. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Piensa en Jesús como un espejo. Y mírate al espejo. ¿Qué imagen te devuelve el espejo? ¿A quién te pareces? ¿Es lo que quieres ser? ¿Es lo que Jesús te muestra? ¿Cuáles son los pasos que vas a dar para acudir a los pies del maestro? Como lo dijimos anteriormente, para poner los ojos en él. Fijar nuestros ojos en él. Para parecernos más a él. Recordando que cuando nos parecemos más a él, somos más humanos. Esta es la reflexión de hoy día. La primera de esta serie. Una serie nueva que tiene que ver con romanos y la nueva vida en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para atesorar tu palabra. Ahora, escudriñarla y poder vivirla en cada una de las áreas de nuestra vida. De la manera más natural, pero más poderosa posible. Que en cada acción de nuestra vida, podamos reflejar lo que tú nos enseñas. Lo que tú nos muestras. Donde tú nos guías. Ven Espíritu Santo y derrámate sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Estamos listos para vernos el próximo lunes. No puedo despedirme sin invitarte para los miércoles a nuestra reunión de oración y de intercesión a través del canal Zoom. Tú puedes participar todas las veces que quieres. Y también puedes mandar tus oraciones a oración arroba union church punto CL. Y por cierto, los domingos, nuestra fiesta dominical en el templo. Nuestro servicio de adoración, palabra y comunión entre hermanos. No te quedes en casa. Ven, estamos aquí para recibirte. Queremos verte y eres muy bienvenido. Domingo a las 11 de la mañana. Nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!